El incendio que tenemos en el basural Estoy aquí grabando un video sobre un incendio que tenemos en el basural que es un vertedero ilegal que está en el terreno del don Edgar Podolá Mirando las llamas y el incendio que está provocándose aquí en este momento la situación es compleja porque nosotros tenemos miedo aquí una de estas llamas alcanza nuestras casas, nuestras viviendas y se genera un incendio Este vertedero estuvo 15 años allí, 15 años y se demoraron 3 semanas en limpiarlo 3 semanas, fue algo increíble El mundo siempre le ha gustado colaborar con los temas sociales El mundo tiene que ser de loco para poder lograr las cosas Pero había que haber, tenía que haber un cabecilla en esto Entonces ahí es cuando como que nació mi interés por trabajar y cambiarle el entorno al sector donde vivimos y donde viven mis hijos y nuestros vecinos 22 años llegamos acá, veníamos de un campamento y los prometieron que lo iban a arreglar el entorno donde vivíamos nosotros y nadie ni hizo nada Se hizo común lidiar con la basura Para la gente aquí fue como que ya es lo que los tocó y como nadie no hace nada hay que vivir con la basura aquí Dimos la pelea, durante 3 años Reuniones, correos... La puerta que había que golpearla, golpeamos Hasta que en el... en el... en septiembre de 2015 logramos que el vertedero se erradicara Eso me llena de esfuerzo, de orgullo y de sacrificio para seguir dando la pelea porque hemos logrado cosas imposibles que se pensaban y están ahí vos, las logramos y eso eh... significó que la gente creyera, volviera a creer los pobladores volvieron a creer en alguien porque aquí nadie creía en nada, poma